bendiciones a todos saludos donde quiera que se encuentren esta vez voy a hacer un tutorial de cómo sacar adornos o hacer adornos sobre una escala o una escala mayor esta vez lo quiero ser un poco más avanzado un poquito un poquito tal vez más diferente usando suspendido y séptima como menor séptima y mayor séptima espero y le eche gane se lo aprenda pero yo quiero decirle que por favor lo marque con like y lo pueda compartir o deje su mensaje yo sé que les ha servido los tutorial que he subido y muchas gracias por su apoyo si hablamos sobre la escala de sol vamos a hablar la escala de sol cómo hacer adornos sobre una escala en la escala de sol se pudieran sacar infinidades de melodía de adorno de ritmo estamos hablando de sol nomás y lo mismo pasaría en cada acorde también también depende del músico qué sabor qué estilo le va a dar y qué ritmo entonces quiero hablar hablar sobre tal vez no voy a decir ningún canto o mencionar ningún canto pero si se puede hablar y lo voy a hacer vamos a hablar sobre la escala de sol es no más para que se den una idea es sol la si do re mi fa y acá vemos a sol y así nos vamos y así tocaríamos la escala también lo tocaría 1 2 3 1 2 3 pasamos de pulgar hacia abajo 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 y lo mismo de repente ahora le vamos a dar el toque el sabor de la sol suspendido 2 de esta forma y el adorno que yo quiero meter es en el tiempo 4 por decir 1 2 3 4, ahí vamos a meter algunos adornos que se van a oír pero espectacular un ejemplo sería así 1, 2 3 lo único que ocupe hice en un tiempo hice 4 semicorcheas es un tiempo de cuartos que en un tiempo tengo que tocar 4 notas y estas son 1, 2, 3, 4 medio tiempo la mitad de media y medio 3 cuartos y el otro cuarto se conforman de 4 cuartos entonces es una semicorchea y lo único que hice es comencé 1, 2, 3 y el 4 ya toqué el sol y me fui a do a este do o lo podemos hacer de esta forma también o lo podemos hacer lo mismo el mismo suspendido y lo mismo cuando queremos ir a cualquier nota desde do vamos a un la entonces estamos aquí 1, 2, 3, 4 nos vamos a la menor septiembre y lo mismo a re yo solo estoy dando esta forma pero podemos hacerlo también al caer a do podemos hacer dos tres y lo mismo podemos hacerlo también desde do pero siempre basado en la escala y nos vamos a mi y lo mismo nos vamos a ir a la a la o también así y lo mismo y lo mismo de la podemos así y de si a do usamos las mismas cuatro y lo mismo entonces un tiempo un poquito rápido porque es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y ya caemos ahora como lo decía de la otra forma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 la menor 2, 2, 3, 4 y nos vamos así y lo mismo y lo mismo ya haríamos para irnos a re entonces no importa para donde va a que nota se va a ir el canto o el círculo de nota que va a tocar o el canto que va a cantar a que rumbo lo va a tirar vamos a ir de un solo o si no o si no y así vamos por eso hay un poquito esas notas acompañadas de un adorno rápido ahora también podemos hacerlo ya les dije que en un tiempo metemos cuatro notas eso y nos vamos a ya lo explique ahora pero también podemos hacerlo solo dos nomás dos golpes que sería uno dos tres ya en el cuatro ya tocaríamos cualquier tecla uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres tres cuatro uno dos tres cuatro lo podemos hacer no solo con esta nota podemos hacer uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno tres 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 y así prácticamente nos iríamos haciendo esos adornos o podemos hacerlo también así entonces sería de esta forma te podemos podemos adornar así de esa forma también solo son ideas de cómo poder hacer esos adornos como ya les decía que podemos usar cualquier nota desde acá incluso hay muchos adornos que se hacen usando una negra como cromática así pero son tiempos rápidos que es por decir uno, dos, tres, cuatro 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 por eso muchas veces escuchamos adornos bien bonitos y que son rápidos entonces de esa forma que se hacen pero son los tiempos que estamos jugando uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro y así prácticamente podemos usar también como como recurso solo que si lo tocamos despacio no se va a oír bien se sale del círculo del círculo pero si lo hacemos rápido con un golpecito por decir no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú y luego dice precioso y como un toquecito que le da ahí se oye muy muy bonito entonces Jesús 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 precioso Jesús oh 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 entonces solo son ideas como pues temprano yo te buscaré de madrugado todos son armonías usando como cromática yo me cercaré a ti y también mucho se usa esta forma de tocar también usando como su primera y su tercera pero de esta forma bien bonito se oye no hay nadie como tú 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 precioso y de esta forma siempre todas las notas si usamos el sol perdón el sol lo vamos a usar con su sexta y aquí el la con su digamos estamos en el círculo usando una séptima pero siempre viene siendo cada como la sexta uno dos tres cuatro cinco seis no son como su su tercera yo lo dije su primera y su tercera porque si contamos uno uno dos tres sería así con tercera pero de esta forma sería mejor lo pusiéramos como con su sexta y así se oirá bien bonito se oye y para arriba si hablamos del sol comenzando el sol con su sexta la con su sexta si con su sexta do con su sexta re con su sexta mi con su sexta y fa con su sexta entonces se oyen muchos cantos que cantan por decir otro canto por decir sentado sentado en su trono rodeado de luz y ese sería la 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 entonces se tenemos todas esas opciones y esta a mi me gusta mucho tocar de esta forma por así por así de solo quiero estar donde tu estás uso la la de la 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 ok y tambien otra forma que yo mucho uso es asi a la hora de estar o lo combino lo uso aqui con su primera, su tercera y su octava no seria para todo el canto pero de vez en cuando de vez en cuando hacer una combinacion asi se oyeria y ahora si lo hacemos con arpeggio esa es otra forma entonces lo podemos ocupar para cualquier traslado de otra nota en el circulo de sol lo podemos adoptar ahora otra cosa bien importante cuando estemos tocando el piano tiene la sensibilidad de si usted lo toca duro aquí tiene todo el volumen se oye bien fuerte pero no podemos tocar todo el tiempo a ver si en otro video lo explico mejor tenemos que a los pianos pequeñitos déjeme darle una triste noticia porque ese piano aunque usted lo quiera hacer despacito siempre va a sonar bien duro pero ya los pianos un poquito más grandecitos más nuevos si usted lo toca tiene todo el volumen pero mira y le vamos subiendo nosotros hay una hay una nombres que le menciona que está suave como acústico el sonido acústico suave medio suave ya fuerte como más fuerte y fuertísimo ahora para tocar entonces tenemos que combinar un poquito todo eso si yo toco aquí pues yo combino todo ese volumen a la hora de tocar cualquier canto entonces yo lo hago aunque esté tocando una tecla así bien entonces estoy dando idea nomás por eso a veces escucha una melodía bien bonito con su quinta y su primera y su sexta perdón y uno oye así bien como como aunque estemos en una sola nota aunque estemos en una sola nota aunque estemos en una sola nota y y y y y y y y prácticamente trata de aprenderse de esa esa forma de cómo adornar y 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